Mi siguiente invitado es el coordinador de Frenadeso, Jorge Guzmán. Jorge, bienvenido a Next Noticias. Lo acompaña también Eduardo García, quien es del Movimiento Juvenil en contra del Decreto 380. Ambos le doy la bienvenida. Empiezo contigo, Jorge, porque ayer se realizaron protestas simultáneas en varios puntos del país, en protesta de las últimas medidas tomadas por el gobierno y lo que ustedes han dado a conocer como Navidad con hambre. Muy buenos días, gracias por la oportunidad, Fernando. Saludos a todos los, la teleaudiencia. En esta oportunidad queremos mencionar rápidamente que es triste iniciar el día escuchando unas declaraciones que hace recordar la época, la peor época de la dictadura militar que ha vivido Panamá. Señor Miranda, director de la policía, nosotros como Frenadeso en este momento con toda la autoridad que nos han delegado las organizaciones articuladas en este frente, exigimos la renuncia de este señor y del señor ministro de Seguridad por hacer injustificadas declaraciones ante el uso de la tortura y el trato cruel contra una dirigente estudiantil, Ileana Corea, y además tener el simismo y el descaro de denunciar que hay planes para desestabilizar, cuando aquí lo que hay es realmente una preocupación por la negligencia en quienes dirigen el sistema de salud, la mala inversión de los préstamos millonarios que se han hecho para resolver los problemas de la gente y que sea beneficiado del sector capital financiero esencialmente. Y además de eso, un plan articulado para atentar contra la vida de la población, intentando quitarle el poco beneficio a los pocos que le ha llegado a través del decreto 830, que ha generado una serie de protestas en la mañana del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. Durante el día, Suntras estuvo en las calles también frente al decreto 229, que atenta contra el derecho al trabajo y deja en manos de los empresarios si la gente vuelve o no a trabajar. Y encima de eso, una resolución que no es un decreto, la resolución 1386 del Ministerio de Salud, que violenta la constitución política de la República, restringiendo el derecho a la manifestación y a la reunión. Haberse visto tanta desfachatez en un sistema administrativo de gobierno que pinta con una dictadura militar y que sale Miranda cínicamente a defender porque es una policía altamente entrenada solamente para reprimir, porque no ha podido demostrar en la lucha contra la delincuencia que tiene capacidad para absolutamente nada. Entonces, señor Miranda, usted tiene que renunciar. Y esa es una de las consignas del Movimiento Popular Panameño. Renuncie por violar la constitución. Y si usted fuera a ser irresponsable ya de esa unidad que le pegó a la joven en estado de indefensión, agarrada por la espalda por otra unidad, ya estuviera destituida en el acto. Tenía que haber sido destituida por hacer uso de la tortura que viola los convenios internacionales y la propia constitución. El pueblo va a seguir en las calles. El pueblo ayer estuvo en las calles, en distritos puestos, y están provocando. Aquí el que tiene un manual de atentar contra el pueblo es el gobierno del PRD. Aquí no hay otro manual. Y eso está siendo demostrado con hechos. Aquí la Navidad no puede ser de hambre. El pueblo está viendo. Hace tres días anunciaron un nuevo préstamo de tres millones de dólares al Banco Mundial. Hay comunidades sin agua. En el área de Panamá Este, comunidades sin agua en Paso Blanco. Hay comunidades, familias, que nada más usan un sistema de dos bonos. Cuando le quitan uno, se acabó la comida Navidad con hambre. Nosotros nos oponemos a eso y le damos el paso al compañero Eduardo. Pero antes quiero, Jorge, porque ustedes son gente que tiene mucho contacto en el barrio. ¿Cómo ha sido la repartición de jamones y pavipollos en los corregimientos populares? Muy selectivo. Por ejemplo, en esta oportunidad donde yo vivo, en Pacora, eso es para los activistas y la gente afín a la Junta Comunal. En Las Garzas, precisamente es una de las denuncias que hacen las comunidades en ocupaciones de tierra. Que Las Garzas, el 99% es pura ocupación de tierra. Ahora resulta que el señor representante de Las Garzas no le da jamón a lo que él llama invasión. Y donde queda la sede de la Junta Comunal es en Las Garzas. Y Las Garzas hace 15 años. Nosotros sabemos que es producto de una ocupación de tierra. Entonces, son las incongruencias, obviamente, para acaparar y darle simplemente a la gente afín a su política, copartidario y denigrar y aislar a parte de la población que no encuadra dentro de su politiquería. Eso lo denunciamos recientemente, sobre todo en las juntas comunales de Pacora y Las Garzas que están cercanos a nosotros. Pero sabemos que es una denuncia a nivel nacional o largo y ancho del país. Se utiliza esta serie de recursos y es algo histórico y que siempre se denuncia, pero no se detiene. La politiquería con los recursos del Estado. Y para esta fecha eso se resiente aún más. Nosotros llamamos a esos representantes que están a tiempo de hacer lo correcto. Nadie tiene que abrazarlos ni felicitarlos por hacer lo que le corresponde con el dinero del pueblo. Y hay un pueblo lastimado por la necesidad que ustedes están en la obligación y tienen con qué atenderlo y deben hacerlo. Para el 20 de diciembre, ¿qué están preparando, Jorge? Bueno, es una fecha importante, es una fecha histórica, es una fecha de repudio al imperialismo norteamericano, a los partidos tradicionales que pidieron esa invasión, al PRD que la provocó de una manera cínica, que siempre fue aliado y sigue siendo aliado de los Estados Unidos. Y nosotros vamos a hacer un acto presencial, un acto político-cultural en el Parque Gandhi en las 5 de mayo desde las 9 de la mañana. Recuerde, señor Ministro de Salud, recuerde, señor Miranda, que una resolución ministerial no está por encima de la Constitución, menos por el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles y menos por la Declaración de los Derechos Americanos a los Derechos Humanos. Cuidado con lo que ustedes están orquestando y planeando. Mucho cuidado que el pueblo podrán matar a las personas, podrán golpear a la compañera coreana, podrán torturar, pero no van a matar las ideas ni las ansias de libertad y justicia de un pueblo. Pero reflexionen que aquí los únicos que tienen un plan y que está quedando en evidencia son ustedes, señores del PRD. Bueno, mi siguiente invitado... 20 de diciembre, 5 de mayo, Parque Gandhi, 9 de la mañana, acto en conmemoración a los caídos y por reafirmar el sentido patriótico de Panamá contra la invasión norteamericana en 1989. Conmigo, bueno, con nosotros está también Eduardo García, quien es del Movimiento Juvenil en contra del Decreto 830. Hoy, protestas a las 4 de la tarde frente a la sede de la Contraloría General de la República. Eduardo, bienvenido a Next Noticias. Eduardo, si activas el micrófono, por favor, que no se te escucha. Eduardo García, hoy están convocando una protesta frente a la Contraloría a las 4 de la tarde. Él es miembro del Movimiento Juvenil en contra del Decreto 830. Eduardo García, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a tratar de concretar esta comunicación con Eduardo García. ¿Quién? Bien. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Doy las gracias por la invitación a esta entrevista en el día de hoy. Saludos a todos los televidentes que sintonizan este prestigioso canal. Bien, como miembro organizador del Movimiento Juvenil en contra del Decreto 830, nosotros efectivamente hemos hecho algunas acciones porque estamos en contra de este decreto que hoy exentúa a personas y a grupos de la familia panameña. Y también porque atenta contra la juventud juvenil de nuestro país. Y por eso es que nosotros nos encontramos organizándonos. Vamos a estar visitando barrios, comunidades y también invitamos a todos los jóvenes de este país que por el momento estamos en contra de este decreto. Por eso, porque pareciera que aquí no hubiera respuesta y aquí no hay otra alternativa, sino que enfrentar las luchas en la calle, porque no hay manera de que respeten nuestros derechos como jóvenes y como miembros habitantes de este país. Así que nosotros exigimos la denogatoria de este decreto 830, que sin más, traerá más altos niveles de pobreza y desigualdad en nuestro país. ¿Por qué la Contraloría, Eduardo? Hoy, sí, a las 4 de la tarde, estamos haciendo una convocatoria en la Contraloría. ¿Por qué? Porque ahí es que se ha dado a conocer, en este caso, actos de corrupción de nuestros políticos y también se han dado datos importantes, como en este caso. Nosotros tenemos información por la Contraloría de que antes de la pandemia había más de 150 mil desocupados, de los cuales un 42% tenían edades entre 15 a 24 años, precisamente los jóvenes que son excluidos del sistema o el Plan Panamá Solidario. Esto quiere decir que de cada 100 desocupados, 42 tenían edades entre 15 a 24 años de edad. Y si incluimos a los jóvenes entre 15 a 29 años, esto tiene un ascenso de hasta un 58%. Es decir, que de cada 100 trabajadores desempleados, 58 estaban en este rango de las edades que mencioné. Y por eso es que nosotros acudimos a la Contraloría en el día de hoy. Y no solamente el día de hoy en la Contraloría, sino que vamos a estar visitando otras instituciones como el MEC, Ministerio de Economía y Finanzas, en las plazas 5 de mayo. Porque como le mencioné, estamos organizándonos en los barrios, en las comunidades, para exigir que el gobierno degriegue este decreto ejecutivo en contra del pueblo y la juventud panameña. Bueno, Eduardo García del Movimiento Juvenil en contra del decreto 830, igual el coordinador de Frenadeso, Jorge Guzmán.